El Vino de la Vida ...de la unión de mis dos hijas, Alicia y Ana. Yo estoy convencido de que con las campañas de promoción que están haciendo tanto las bodegas como el gobierno de Aragón y el gobierno de España, tanto en el interior como en el exterior, el vino procedente de la garnacha con calidad diferenciada se va a hacer, se está haciendo ya, un hueco importante en el mercado. De hecho, aquellas denominaciones de origen que su variedad por excelencia, como es el caso del campo de Borja, es la garnacha, está subiendo a pasos agigantados en la exportación hacia países terceros y también dentro de la Unión Europea.